Bien, vamos a ver en este vídeo, vamos a trabajar con Excel para listas de datos, lo que creo que para un guía de enoturismo es muy útil. En principio ese guía va a recibir un listado de posibles usuarios o clientes y va a tener que trabajar sobre ese listado. La primera parte va a ser muy sencilla, crear una serie de listas de datos que vamos introduciendo, la serie de datos, la Excel la coge muy bien y te permite crear una lista de datos rápidamente. Si tú escribes alumno 1, alumno 2, seleccionas los dos elementos y una vez seleccionados los dos elementos, pulsas en el cuadradito inferior derecho verde, vamos directamente visitante 1, visitante 2, al colocar la selección de esas dos celdas, hay un cuadradito verde inferior derecho, como veis ahí, que nos permite arrastrar y generar una lista de una serie de texto y número. Incrementa automáticamente ese número hacia abajo, en el cuadradito inferior derecho una vez seleccionado. Ahí está, como veamos cómo la arrastramos y por ejemplo llegamos hasta el visitante número 20. Vamos a seguir creando una lista de datos ficticia y vamos a aprovechar para manejarnos un poquito en Excel. Vamos a ver cómo, por ejemplo, insertar una columna en la parte de la izquierda de la columna A, de tal forma que se va a desplazar esa columna A a columna B, con botón derecho, en el título de la columna, cualquiera de los títulos, aparece ese menú, le damos a insertar y ya nos ha colocado una columna por delante. En este caso ya digo, vamos a darle un identificador, dijéramos de la reserva realizada, cada uno tendrá un identificador distinto, entonces vamos a crear una serie numérica también de esos dos datos. Seleccionamos los datos, arrastramos, sueltas hacia abajo o simplemente doble clic. Él identifica que hay una lista que llega a la fila número 21 con doble clic en el cuadradito inferior derecho verde. Nos va a permitir, lo que digo, generar la lista rápidamente de todos esos datos. Bien, y seguimos con una nueva columna que vamos a agregar de Ciudad. Vamos a añadir Ciudades aleatoriamente para saber un poco, dijéramos, en esa lista de dónde vienen cada uno de los visitantes. Y aleatoriamente, pues copio y pego estas ciudades simplemente por completar la lista de Palencia como de buena gente, pues nada, cogemos y metemos más de Palencia que de Valladolid. Lo que más pegamos, podemos hacerlo de diferentes maneras. Ya sabéis que copiar en el teclado es Control-C, pegar Control-V. Y si lo queremos hacer con el ratón, pues seleccionamos, le damos botón derecho sobre la selección, copiar, botón derecho donde queremos pegar y le damos a pegar. De esa manera, hemos duplicado esos datos rápidamente y ahora, pues nada, selecciono aleatoriamente un conjunto de datos y hago lo mismo. Copio y pego debajo y así aleatoriamente voy añadiendo a qué ciudades pertenecen estos visitantes que tenemos en nuestra bodega. Por último añadimos alguno de Madrid. Y listo. Bien. Bueno, ya tenemos la lista de datos. Bien. Tenemos entonces ya nuestra lista de visitantes ya creada. En principio, podríamos trabajar con la lista completa, obviamente, pero quizás, por lo que sea, nos interesa tener una lista de asistentes, de visitantes por ciudades, por ejemplo. Entonces vamos a hacer un filtro para quedarnos solos con los listados de aquellos que vienen de una determinada ciudad. Y para ello tenemos que tener el cursor dentro de la tabla. Cualquiera de las celdas de dentro del conjunto de datos de la lista me vale. Hago un clic dentro de ella y me voy a datos, filtros y aparecen automáticamente arriba en A1, B1, C1, tres botoncitos que son desplegables que van a permitirme realizar filtrados de manera muy sencilla. Si pulsas en ese desplegable de ciudad, podrás ver el listado abajo, Burgos, Madrid, Valencia, que permite deseleccionar todos y seleccionar solo los de Valencia, por ejemplo. Y nos damos cuenta que aparece el conjunto de datos ya filtrado, solo los de Valencia. Nosotros sabemos que hay una lista filtrada porque, si os dais cuenta, en la fila de la izquierda aparecen en azul los números de fila. Y no son números de fila correlativos. Antes 1, 2, 3, ahora aparecen en azul y no correlativos. Se indica que está filtrado. Además, en la columna, en la celda C1, en este caso, aparece el icono del filtro aplicado sobre esa ciudad. Sabemos que está filtrado por las líneas azules, los números de en azul, y está filtrado además por ciudad por ese icono representativo en C1, donde aparece el embudo que marca que es exactamente un filtro. A partir de ahí podemos seleccionar desde ese filtro Valencia y Valencia y Valencia, con un simple clic, muy sencillo. Y aumenta la lista, puesto que hay dos. Los datos siempre están ahí, los datos no se pierden, simplemente se filtran. Entonces ahora tenemos ya los datos filtrados, mostrando esas dos ciudades. A partir de ahí, nosotros podemos aplicar todo tipo de filtros y combinar filtros en varias columnas. Podríamos aplicar un filtro para la columna identificador, un filtro para la columna ciudad, y eso es lo que vamos a hacer. Pero previamente, quitamos los filtros. Desde datos, desactivamos el botón de filtro y ya vuelven a aparecer, como veis, todos los datos que, como os decía, siempre están, aunque estén filtrados. Los datos siempre aparecen ahí. Añadimos una nueva celda con personas, identificando el número de personas que viene en cada reserva. Los números colocamos así un poco al azar. Y con esa lista, pues trabajamos ahora para hacer un segundo filtro en esta columna. Y mezclamos un filtro en ciudad con un filtro de personas. Tenemos un clic, una celda seleccionada, dentro de esa lista, nos vamos a la ficha de datos, y pulsamos nuevamente el botón de filtro. El objetivo, repito, es filtrar por dos columnas. Un clic dentro de la celda, en la fila, en cualquier zona, y vamos a datos, filtro. Aparecen nuevamente los desplegables en los títulos de las columnas. Ahora también sobre la nueva columna que hemos añadido, de número de personas que aparecen en cada grupo. Seleccionamos a los de paréntesis, por ejemplo. Y ahora, en personas, vamos a hacer un filtro. Pero, aunque podemos hacer lo mismo que hacíamos antes, de seleccionar con un clic o desactivar los que no queremos y activar los que queremos, nos va a interesar más aplicar un filtro un poco más inteligente que Excel me permite hacer. Me refiero a hacer un filtrado por número. Tiendo en cuenta que Excel sabe trabajar con números a la perfección. En lugar de activar o desactivar aquí, nos vamos a filtro de número. Tensión el listado. Y ahí tenéis varias condiciones que tú puedes aplicar. Filtro de número de es igual a, no es igual, mayor que, mayor o igual que. En este caso vamos a poner mayor que. Para decir que esa columna tiene que cumplir que el número de personas que vienen en el grupo sea mayor, en este caso, que, por ejemplo, 3. El número que queramos, ¿vale? De esa forma, no hay que quitar el check a cada uno de los baules, sino que él analiza si se cumple que el número de personas que vienen en el grupo es mayor que un número concreto. 3 en este caso. Ahí vemos que está aplicado ese filtro en dos columnas. Columnada ciudad y columna persona. Y en los dos tiene el icono representativo del embudo que marca que está filtrado. Y en los dos tiene el icono representativo del embudo que marca que está filtrado. Podemos aplicar otra serie de filtros por condiciones, no solo la de mayor que, sino que existen otros como entre. Entre, ¿qué significará? Nos marca dos condiciones que tiene que cumplir el número de personas del grupo que viene, le decimos mayor que 3 y menor que 7. Es decir, están entre 3 y 7 el número de personas por grupo. Nos hace un filtrado cumpliendo esas tres condiciones, que sean de ciudad de Palencia, que sean de más de 3 personas y al mismo tiempo que sean de menos de 7 personas. Entonces esos filtros numéricos los gestiona muy bien Excel. Podemos ir aplicando y para borrar el filtro también desde ahí podemos eliminar el filtro seleccionado. Bien, podemos incluso aplicar filtros más inteligentes. Imaginados que nos pagan por personas, pero solo nos permiten tener una serie de grupos al día. Nos interesa, por ejemplo, entonces tener que ese grupo sea el de mayor número de personas que lo integren. Entonces en personas podemos aplicar en filtros uno de los 10 mejores. Aunque sean 10 podemos elegir el número que queramos. De tal manera que decimos, por ejemplo, quiero grupos, los 8 grupos, porque solo me dejan pasar por día a lo mejor 8 grupos. Los 8 grupos, los 8 grupos que más número de personas tengan. Pues esos son los 8 grupos que más número de personas tengan. En este caso podemos comprobar que no me salen 8, me salen 9. Abajo a la derecha, una vez que selecciones varias celdas, me permite ver operaciones matemáticas muy sencillas. De suma, promedio, contar, contar más que contar, recuento. Y veo que tengo 9 ahí. ¿Por qué es esto? Porque, digamos, el octavo grupo, hay dos grupos que tienen el mismo número de personas, que son 4. Entonces en caso de empate, muestra los dos grupos. Y queramos, digamos, el octavo y el noveno grupo tienen 4. Entonces como los dos empatan, nos muestra los dos. Ese sería un filtro por grupo. Vamos por grupo de los 10 mejores, los 8, 7, los que queramos. Bueno, siguiendo con este conjunto de datos, vamos a quitar los filtros y vamos a ver ahora cómo podemos ordenar la información que tenemos. Bien, una vez que hemos acabado con el tema de filtros, es muy interesante también, cuando estamos utilizando listas de datos, ordenarlas, sobre todo a la hora de irlas a imprimir. Bien, la ordenación de las filas, o vamos, de las columnas, es muy sencilla. Una vez que estamos situados dentro de la fila, vamos, de lo que es la tabla de datos, iremos a la ficha de datos, arriba del todo. Y tenemos ahí botones de ordenar de manera ascendente por columna, descendente por columna, o incluso, veremos un poquito más adelante, ordenar por diferentes campos. En este caso, suponemos que queremos ordenar por ciudad, me sitúo en C1 y pulsamos AZ. En AZ nos coloca ordenadamente por ciudad todos los registros, todas las filas. Entonces, evidentemente, la fila la lleva unida, vamos a decir, es decir, no solo ordena los datos que hay en esa columna, sino ordena los datos contiguos de la misma fila, obviamente, ¿vale? Porque si no, estaríamos desordenando toda la información, ¿vale? Así que es verdad que si seleccionamos una columna entera y le damos a ordenar, podemos ordenar solo esa columna. Pero, bueno, lo normal es ordenarlo para que toda la fila, como vemos ahí, se desplace con la ordenación por columna de ciudad en este caso, ¿de acuerdo? Es lo lógico. Como en este el usuario identificador 19, visitante 19, veis que corresponde y se ha ordenado toda la fila al mismo tiempo, ¿vale? El orden inverso es desde la Z a A, sería por la misma columna, en C1 me sitúo y ordeno desde la Z a la A, orden descendente. A partir de ahí podemos hacer ordenaciones también por varios campos. Es decir, nosotros tenemos, por ciudad, que dijéramos empatan varios, ¿no? Tenemos tres de Zamora, tres de Valladolid, unos cuantos de Palencia. Bueno, pues en caso de empate, vamos a decir, ¿qué es lo que queremos que ordene como segunda columna? Lo típico es, por ejemplo, si tenemos dos columnas, una de nombre y otra de apellidos, si tienen el mismo nombre, ordenar, por ejemplo, por apellido. Bueno, en este caso no tenemos ese tipo de datos, pero bueno, nos va a valer. Vamos a ir a ordenar y vamos a ordenar primero por ciudad. Como vemos aquí en esta ventana, podemos ordenar por ciudad de la Z a la A o de la A a la Z. Y luego, una vez que empatan, vamos a decir, podemos agregar un segundo nivel de ordenación que, en este caso, voy a colocar, por ejemplo, que ordene por nombre. ¿Vale? Al ordenar por nombre, ahí donde tenemos Zamora, los nombres que hay son visitante 2, visitante 7, visitante 15. Si lo ordeno de la Z a la A, el carácter más alto sería visitante 7, luego visitante 2 y luego visitante 15. Se ordena alfabéticamente, no numéricamente, ¿vale? El 7 y el 15 ahí, el 7 es superior al 15, vamos a decir, porque se contabiliza el 1. Bueno, si le damos a aceptar, veremos, nos coloca las columnas abajo, pero vemos que efectivamente visitante 7 está antes que visitante 2 y antes que visitante 15, ordenado descendentemente, ¿vale? Y entonces hemos aplicado dos criterios de ordenación en columnas distintas, ¿vale? Con esto ya podemos trabajar más fácilmente, podemos ordenar también por fechas, por nombre de personas que vienen del grupo, lo que queramos, ¿vale? Bueno, pasamos ahora a otra parte, otro aspecto también bastante chulo y bastante novedoso en las últimas versiones de Excel, que sería el formato condicional. El formato condicional es muy sencillo de entender, se trata de cambiar el formato de determinadas celdas dependiendo de si dentro de esas celdas se cumplen unas determinadas condiciones, ¿vale? Que tengan un valor mayor que otro, o que el campo de tipo texto sea igual a, por ejemplo, Valladolid, Burgos, Zamora, lo que sea, ¿vale? Entonces cambia el color a rojo, a verde, o lo que sea, ¿no? En este caso, por ejemplo, seleccionamos la columna C y voy a aplicar el formato condicional que está en la ficha de inicio. Vamos a formato condicional y hay diferentes opciones dentro del formato condicional, hay mucha variedad, pero bueno, vamos a un poco a la más sencilla y suficiente, tampoco necesitamos mucho más, que sería reglas para resaltar celdas. Ahí, dentro de esas reglas para resaltar celdas, podemos indicarle varios criterios al mismo tiempo, es mayor que, menor que, entre, es igual. En este caso, vamos a utilizar la de es igual para decir que, por ejemplo, los de Palencia, que nos aparezcan en color verde, así como más bonito y que destaquen, ¿no? De alguna manera, que a simple vista, cuando vamos a mostrar los datos, ya veamos cuántos hay de Palencia, o qué grupos son de Palencia, o ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, en es igual, aquí ponemos la condición que ponemos, pues Palencia, vamos a poner, y por defecto ya me lo pone con un estilo fondo rojo, letras rojo oscuro, que, bueno, puede que no me interese. Entonces, lo podemos personalizar, abajo del todo, formato personalizado, y cambiamos ese aspecto que queremos que se aplique en esas celdas cuando se cumple que su valor es igual a Palencia. Dentro de formato personalizado, luego podemos hacer de todo, realmente, de todo lo referente al formato. Pero, en este caso, bueno, nos vamos a quedar con que coloque el fondo verde y las letras en verde. El fondo, ¿cómo será? Pues en el fiche de relleno. Vamos a seleccionar un color verde clarito. Y luego, en fuente, en la pestaña de fuente, pues vamos a cambiar a color verde un poco más oscuro, ¿vale? Verde claro en relleno. Y en fuente verde oscuro, ¿vale? Con esto, se va a aplicar que todas aquellas celdas que tengan el valor de Palencia, se coloquen en formato verde oscuro. Lo dicho, se puede investigar un poquito más ahí en formato condicional, y aplicar diferentes criterios. Es mayor que, menor que, y a partir de eso, lo típico, por ejemplo, con alumnos que sacan menos de un 5, aparece en rojo. Y ese se ve a simple vista, ¿vale? Bueno, vamos ahora, una vez que ya hemos dado un poco de formato, también nos interesa todo lo que es referente a imprimir. Imprimir listas. Hay mucho que hacer aquí. No tenemos impresora, pero bueno, sabéis que podemos generar documentos PDF a partir de un documento Excel. Tanto desde el menú de imprimir, como desde el menú de guardar como. En ambos podemos utilizar las herramientas que nos da Excel. En este caso, mirad ahí, impresora Microsoft Print tu PDF. Entonces, lanzas a imprimir el Excel y te lo genera en un PDF. Es una impresora virtual, real. A la derecha, de todas formas, podéis ir viendo ya lo que sería una pequeña vista preliminar. Y lo que os decía, desde archivo guardar como, también podemos guardarlo como PDF ese documento de Excel. Entonces, pues, en cualquiera de las opciones tiene el mismo resultado final. A partir de ahí, vamos a ir personalizando qué es lo que queremos a la hora de imprimir nuestro documento. Todo gira en torno a lo que es configurar página de nuestra vista de imprimir que tenemos ahora mismo. Entonces, si accedemos a configurar página, veremos todas esas opciones que nos plantea Excel para configurar, por ejemplo, lo que son los márgenes, la parte superior y inferior, para colocarle un encabezado, pie de página, en fin. En este caso, lo que os comentaba, si tú lo guardas como PDF, te genera igualmente un PDF. Luego ya cualquier documento, el Adobe Reader, te permite leerlo y abrir el documento PDF. Pero esto, tal cual, lo veíamos ya en la vista preliminar. O sea que no tenemos mucho problema. Bien, vamos a ver ahora lo que comentaba, el encabezado de página. Aquí en la parte superior del folio queremos que se repita un encabezado. Queremos que se repita en todas las páginas que tengamos en el documento un mismo encabezado, como por ejemplo lo que sería típico el logotipo de la empresa. Algo así. Entonces, por cierto, mirad, ahora que vemos estas líneas discontinuas, estas líneas surgen después de haber dado archivo guardar como, o desde archivo imprimir a PDF. Nos delimitan lo que sería el tamaño de la hoja. Así, visualmente, podemos ya hacernos una idea de cómo va a quedar el folio a la hora de imprimir. No sale esto hasta que no hacemos por primera vez lo de archivo guardar o imprimir en PDF. ¿De acuerdo? Esta sería la segunda hoja. Y, en fin, se irían imprimiendo diferentes hojas. Como vemos, todo este documento de texto solo en una hoja ya nos cabe, ¿no? En un folio en vertical. Todo lo que os comentaba, vamos a configurar página. Y vamos a intentar meterle una imagen del encabezado de pie de página. Y luego también, en un pie de página, pues un número de páginas, lo típico y demás. Los márgenes, ¿veis ahí? Véis ahí los márgenes que son toda la parte superior, derecha, inferior e izquierda. Y en centímetros se coloca de esa manera. Podemos ampliarlo, reducirlo. Y se ve rápidamente, en la vista preliminar incluso, ¿de acuerdo? Cómo se va aumentando esos márgenes. Vamos a aceptar. Y veis ahora el cambio. Ahora hemos colocado unos márgenes mucho mayores. Y de ahí que podamos mirarlo de esta forma. Bien. La siguiente parte, dentro de configurar páginas, seguimos en configurar página, de imprimir. Llevo listo márgenes. Lo siguiente sería el encabezado de pie de página. Véis que hay dos partes en esta ventana. La de arriba está asociada al encabezado, la de abajo a los pies de página. Tanto encabezado como pie de página se repite en todo el documento, en todas las hojas que tengamos. Y, bueno, lo típico suele ser colocar en el pie de página el número de página. En el encabezado de una imagen, en el pie de página, pues una página. Aquí nos ayuda en este desplegable a colocar ese número de página. De manera muy sencilla, ¿vale? Tú seleccionas página 1 y automáticamente, vas a aceptar, automáticamente se verá página 1, 2, 3 en todo el documento a la hora de imprimir. No en el Excel, ¿vale? Cuando estoy en la vista de datos del Excel no se va a ver, pero a la hora de imprimir, sí. Aparece el página 1, 2, 3 para todas las hojas del documento. En el encabezado, bueno, pasa un poco lo mismo. Podemos poner también diferentes valores que vienen por defecto en el desplegable de encabezado. Pero, bueno, en este caso vamos a entrar a personalizar encabezado. Y vamos a ir al penúltimo botón para seleccionar una imagen que se coloque en la parte superior. Hay muchas más opciones, como colocar la fecha, colocar también el número de página, el número de páginas totales. En este caso, ya digo, vamos a colocar una imagen, que sería el logo de la empresa. Podemos cogerla desde Internet, OneDrive o desde el archivo local, desde donde subiremos esa imagen de PNG, JPG, BPP, en fin, cualquier tipo. Desde el navegador de Bing, cualquier opción podemos seleccionar. Tenemos por aquí una imagen del logo, vamos a insertar, nos coloca eso ahí, ese texto que representa la imagen, y vemos ya cómo se repite la imagen. Bueno, es un poquito pequeño, podemos ampliarlo, pero eso ya, en principio, es cuestión de cambiar el tamaño de la imagen o coger una imagen mayor a partir de ese logo de empresa. También tenemos lo que es el tamaño de la imagen. En el último de los botones también se puede personalizar, en el último de los botones. Este es insertar imagen, pero en el último podemos cambiarle incluso el tamaño. Ahí, en el último, formato de imagen, veis ahí, el alto 100%, podemos ponerlo al 50%, 10%, 40%, y ya te lo gestiona él para cambiar de tamaño lo que es el logotipo de la imagen de empresa. Si no, pues desde cualquier editor, como el Paint, o GIMP, o cualquier programa de edición de imágenes, pues vamos a poder cambiar ese logotipo. ¿De acuerdo? Bien. Seguimos desde imprimir, pero ¿qué sucede cuando tenemos listados más grandes? Listados que pueden ocupar varias páginas. Bueno, desde configurar página nos va a dar la opción de adaptar, por ejemplo, el tamaño del documento a una hoja de alto por una hoja de ancho. Entonces, bueno, voy a copiar todos estos datos que tenemos, los voy a pegar, voy a aumentar la lista, básicamente, para que sobrepase lo que es el tamaño de la hoja. ¿Vale? Yo ahora, si os habéis dado cuenta, en configurar página le he puesto que se adapte a una página de alto por una página de alto, una página de alto por una de ancho. Con lo cual, lo que va a hacer es reducir el tamaño de todo el texto a la hora de imprimir, dejándolo en una sola hoja. Si le damos al archivo de imprimir, veis, aparece todo en una única hoja, porque le he dado en configurar página a ajustar una página de alto por una página de ancho. Pero lo normal, no viene por defecto, no viene eso. Por defecto viene que se imprima al 100% de tamaño. Y, en ese caso, si lo vemos ahora en imprimir, pues, bueno, así seguiría saliendo más pequeño, en imprimir, veis ahí, ajustar al 100%. Si lo dejamos al 100%, ya podemos comprobar el número de páginas que aparecen, que son 3 o 4 páginas. Páginas 3. Ahí tenemos. Bueno, en el momento en que nosotros tenemos este número de páginas, pues, a lo mejor, en ocasiones, se nos vuelve un poco pesado, ¿no? A la hora de imprimir y visualizar los datos. Hay muchas opciones para mejorar la forma de visualizar los datos y permitirme a mí hacer un listado o seguimiento de los visitantes de una manera más sencilla. Entonces voy a hacer que, en este caso, vamos a probar otra vez, si ajusto a una página de alto por ancho. Repito, en este caso quedará muy pequeño, pero es para que veáis un poquito cómo funciona eso, ¿no? De ajustarlo. De tres hojas que había, se queda en una sola hoja. Evidentemente la letra es demasiado pequeña y no... No, yo creo que no sirve, vamos, esto. Pero, a lo mejor, por dos o tres filas se te sale de la hoja y quieres adaptarlo. Bueno, pues, esta opción sería muy válida, muy buena para poder hacer eso. También, vamos a hacer un pequeño KitKat con esto. Podríamos trabajar con esto del Zoom que hace Excel, lo hace muy bien, con imágenes grandes que podamos encontrar por ahí. Entonces, si nosotros tenemos una imagen... Con un tamaño, pues eso, grande. Y queremos hacer una especie de impresión en un póster para colgar en la oficina, por ejemplo, lo que queramos. Claro, nosotros no tenemos un plotter, ¿no? Una impresora de estas grandes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues sería, la idea sería coger esa imagen, imprimirla en varios folios y luego cortarlos y pegarlos para tenerlo en un folio completo. Esto es un poco, repito, para que veamos la capacidad y la funcionalidad que me da Excel con esto del Zoom a la hora de imprimir el documento. Vale, esta es, bueno, me he descargado un fichero pequeño. Voy a descargar el fichero grande. Entro en la imagen. Evidentemente, necesito un fichero grande porque si la imagen tiene una mala calidad, pues no me va a quedar bien a la hora de imprimir en varias hojas, ¿vale? Pero necesito uno de mayor calidad. Este, ya veis, ahora ocupa 776 KB, el 12 que tenía antes. Metemos en el Excel esa imagen, ¿vale? Desde insertar, vamos a hacerlo, insertar imagen. Y una vez que tenemos ese mapa, lo podemos ampliar para que veáis que ocupa varias hojas. Y desde la configuración de impresión, archivo configurar página, aquí ahora vemos que, bueno, pues quedan muchos folios, ¿no? Quedan un montón de folios y no se visualiza bien. Pero vamos a suponer que queremos imprimirlo solo en cuatro folios y luego hacemos un puzzle facilito para unir las piezas. Dos folios arriba, dos folios abajo, con las diferentes partes de lo que sería el mapa. Pues eso es muy fácil. Desde configurar página, le dices dos de alto por dos de ancho. Eso es. Le das a aceptar y vemos cómo va a quedar imprimido. En este caso, bueno, un PDF. Esa sería la primera parte del mapa. La segunda página del mapa, pues sería la de abajo, luego la de la derecha y luego la de abajo a la derecha. Recortas por los extremos de lo que es la imagen. Cogerlo, pegas con celo por detrás. Bueno, ya, las manualidades ya, cada uno a su cuenta, ¿no? Y por su cuenta de riesgo. Pero bueno, vemos que es facilito y podemos adaptar perfectamente con este zoom que nos hace Excel, el imprimir imágenes grandes, por ejemplo. Que, ya digo, para listas, la utilidad también y nos vale perfectamente, ¿vale? Pero bueno, si le queremos hacer así, para imágenes, nos viene genial. Si tenemos una buena impresora y queremos ajustarlo más al folio, pues le quitamos los márgenes y se ajusta más al folio. Lo que pasa es que las impresoras siempre tienen un mínimo de 0,5 centímetros o cosas así que no van a imprimir. Entonces tampoco nos conviene ajustarnos tanto al margen de la hoja, ¿vale? Siempre conviene darle un pequeño margen para imprimir. Bien, y volvemos a nuestra lista de datos. Comentabais que para visualizar los datos, a la hora de imprimir también, bueno, puede quedar un poco cojo, vamos a decir. Porque si son muchos datos y está un poco pequeño, se nos va saltando el ojo, a la hora de leer, se va saltando de línea. Entonces, bueno, eso nos lo soluciona muy fácil Excel con lo que serían los estilos o el formato de una tabla, ¿vale? Tú puedes elegir aquí, con un simple clic dentro de la tabla y seleccionar el estilo que quieras, cómo nos coloca esa tabla, ¿verdad? Fijaros, aquí nos coloca líneas entre medias que se van a imprimir. Antes no se imprimían, estas sí se imprimen, ¿vale? Y, bueno, en mi modo de ver, la mejor es esta. Aquí una fila la coloca en color clarito y otra en blanco. A la hora de imprimir se va a visualizar muy fácilmente ahora el listado de información. En múltiples filas y el ojo va fácilmente a seguir en qué fila estamos, ¿vale? No hace falta que hagamos mucho más. Entonces ese diseño nos viene perfecto. Ya que estamos aquí, vamos a ver que en la hoja 2 los títulos de las columnas no se ven. Y cuando tenemos muchos datos en una misma hoja, a veces nos perdemos. Hay cosas muy fáciles, como el nombre y tal, pero yo qué sé, si nos ponen edad y grupo de personas, o sea, a veces se puede confundir qué columna es que hay columna. Bueno, el caso es que vamos a poder insertar en cada hoja automáticamente esos títulos de columna que se repitan en todas las hojas que se van a imprimir. Desde configurar páginas tenemos esta opción desde la ficha de hoja, pero no me deja desde imprimir, desde el archivo imprimir, configurarlo aquí, ¿vale? Esto de repetir filas en el extremo superior es lo que vamos a hacer. Pero vamos a hacerlo desde otra parte de Excel porque desde aquí está, digamos, capado. Desde archivo imprimir, configurar página, ficha de hoja, no podemos modificar nada. Pero vais a ver que vamos a llegar al mismo punto donde sí que nos va a dejar configurar esa parte, ¿vale? Desde la ficha de disposición de página, configurar página, como veis, va a aparecer el mismo menú, ¿vale? Y ahora en la ficha de hoja, ahora sí que me va a permitir modificar la fila que se va a repetir en diferentes hojas. Aquí tenemos configurar página, encabezado de pie de página, no, perdón, hoja, y en fila de extremo superior seleccionamos el desplegable con un clic, ¿vale? Y vamos a coger la primera fila, la fila 1, que es la que tiene los epígrafes, los títulos, que queremos que se repitan, ¿vale? En todas las hojas. Hago un clic, se selecciona la fila 1, le damos a aceptar, y ahora si volvemos a imprimir, guardar como PDF, vamos a ver que en la página 1 está el título, pero en la página 2 y 3 también se repiten ya los títulos. Y esto, evidentemente, sin que esos títulos aparezcan en el Excel. En el Excel no van a aparecer esos títulos, solo a la hora de imprimir. Igual que solo aparecen a la hora de imprimir el número de página o los encabezados, ¿vale? O sea que desde aquí, desde configurar página, hoja, repetir filas en extremo superior, configuramos para que se pueda ver esos títulos en todas las hojas. ¡Gracias!